Hoy sin querer, cuando pasé, perdí a la fuente que un día yo te entregué todo mi amor y esta triste canción Recuerdo que alrededor muchas parejas soñaban igual que yo, con un amor como el que yo te brindaba Ven, la fuente se quedó tan subida como yo al ver que tú no estás Si volvieras otra vez, podríamos pasar la felicidad Y mi gran luz de atardecer, está cubriendo la fuente Y si me veo, dale mi adiós y esta triste canción Ven, la fuente se quedó tan subida como yo Ay, güey, que tú no estás Si volvieras una vez, podríamos pasar la felicidad Me marcharé, debo partir, te dejo mi puente a vida Y si la veo, daré mi adiós, junto a esta triste canción Y el banderero social Y de esta triste canción ¡Dale mi adiós! ¡Dale mi adiós! ¡Ajá, güey! ¡Ajá, güey! Gracias por ver el video.